¡Ya! ¡Bien! ¡Bien y ahí son, brechars y peoros! ¡Vamos a esperar! ¡La agredancia, la potencia en el reforio! ¡Somos, somos, de partir de la anncia, ser el espectáculo del Estado de BG! Tierra caliente, sí señor, vaya chula, vaya ropa, espectáculo. Por el verbiñeto, Ignacio. Listo muchacho, ven un camisón rojo. Vaya espectáculo, sensacional. ¡Es todo, bolsa! Un tope extraordinario. Soltando el aire, prendiendo la afición. Y Ignacio. Para exclamar a sus izquierdos. A Bellito de Guadalajara, Vaya Monta, Vaya Crisario, volviendo el príncipe. Pero de la fallante, fenomenal. A todo lo que da, extendiendo su reparo, extendiendo y levantando a los posteriores. Con poderes de competencia, por el lado izquierdo. El camello, la vuelta, el camello le aprieta. En apuro, pero sigue peleando. Y aquí está el príncipe, deteniendo su fuerza y volviendo en el aire y el alma al cabello. Que se vio en aprieto, sin embargo resolvió, como lo agranda es como lo sabe hacer, ante un potente ejemplar. Que no dejaba de reparar, hasta que se acabó el aire. Y aquí está, está enchilada, es el espectáculo, el diamante de Guizuco, el gran campeón. ¡Aquí salió! Todo. ¡Certa! 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 ¡Venga bonito! ¡Vamos! En el su primero a la monta también 19 y más 6 En las filas del infalentro es el rol de Pepe de Rodolfo Tierra Caliente ¡Venga bandasos! ¡Venga no lo de ser bonito! ¡Ven el sujeto de cuerpo! ¡Va el muchacho comida! ¡Suspenso en el aire! ¡Venga! ¡Suspenso en la tribuna! ¡Sí señor! ¡Aquí va a venir la jugada! ¡Aquí va a venir la jugada! ¡Va este pescador de Martínez Roche! ¡Un poquito de puerta nada más! ¡Un poquito de puerta Martínez si quieres! ¡Aquí va a venir la jugada! ¡Aquí va a venir la jugada! ¡Sí señor! ¡La selección de dos! Martínez Roche. ¡Aquí va a venir la jugada! ¡Vamos a ver de qué está hecho el pescador! ¡Vamos a ver! ¡Cómo puedes hacer un gran partido! ¡Es muy difícil trabajo! ¡Aquí va! ¡El pescador! ¡Aquí va a venir la jugada! ¡Levanta la jugada! ¡Fuera! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Aquí va a venir la jugada! ¡Aquí va a venir la jugada! Apretando bien sus hielos Y este pescador que sigue En el puñitito centro En el puñitito centro Tadilla, ma querida A trabajar Déjalo Shakira, déjalo, déjalo Déjalo Shakira, déjalo Vaya, 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 vaya Ahí va Allí salió el corta venas Y aquí está vuelto batallándole Peleándole Ajustando su cuerpo a todos El corta venas Le va a poner cambio Lo va a sacar, lo va a sacar Lo va a sacar o no El puñito 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 Puebla Y el gol sorprendiendo Con rapidez en el puñito Y el pieza En el comasaje Pero el camión Dejalo ganar Cambiando De dirección a su reparo El puñito puñito La puñito puñito Y lo castigue con todo El va a pedir el segundo aire Le va a pedir el segundo aire Le va a pedir el segundo aire Vaya chulada señores Así se va con el abrazo Listo travieso Se recompa al líder Llegando y prendiendo fuego Aquí está Reanfagando con mucha quedada Este Alma sucia Vaya fuego Vaya espectáculo Se prende la afición El travieso en la pelea El travieso en la batalla Y sigue dando batería La espalda sucia Que sigue Requiliciendo con todo Le va a pedir el cambio Y el haya Si se llevó el travieso Apuye La pierna Escazada Vaya espectáculo Sáquelo Shakira Abre Shakira Sáquelo Paquero Ahí está Opa Hoy la jugada Fenomenal Lechale La cabeza arriba Vaya jugada Sensacional Extraordinario La zonga La zonga La zonga La zonga La zonga Con todo Con todo Con todo Con todo Eso sí señor Con todo Eso sí señor ¡Suscríbete al canal!